Continúan las denuncias sobre las estafas inmobiliarias, las presuntas estafas inmobiliarias y las constructoras envueltas en todo este escándalo multimegamillonario que yo tengo aquí. Debo tener ya más de 30 denuncias que me han llegado porque nosotros nos hemos convertido en una voz junto a solamente cuatro personas. Lo dije en un en vivo que hice en mi canal de YouTube, LCT Arquitectura. Pueden ir a verlo después del programa. Cuatro personas solamente estamos hablando sobre eso en los medios de comunicación. Nuria Piera, Yulisa Céspedes, la gente de Somos Pueblo y Luis Taveras. Solamente todos los medios nacionales y digitales, tradicionales y digitales, no han dicho una sola palabra o abordan el tema y lo sueltan. Sin embargo, tenemos decenas de personas enganchadas con estos temas inmobiliarios y de presuntas estafas. Yo quiero mencionar con nombre, lo voy a hacer nuevamente, porque no me voy, no voy a desistir de este tema. ¿Saben por qué? Porque los clientes son el combustible del sector construcción. Son el motor que mueve esta maquinaria y le estamos dando la espalda como sector, como gobierno, se le está dando la espalda a esta gente que está enganchada con uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, quince millones de pesos. No tienen respuesta y los dueños de las constructoras que presumiblemente lo han estafado, nadie sabe dónde están ni están en llamamiento hacia las autoridades. Las autoridades no le hacen un llamamiento a estas. Entonces, yo las voy a mencionar nuevamente porque no vamos a parar. Aquí tenemos a quien protagónicamente destapó la caja de Pandora, que fue Indy Sarc, del señor Emanuel Rivera, que yo lo voy a relacionar con el gobierno pasado y este gobierno. ¿Por qué? Bueno, pues, la práctica de esa empresa viene dándose, no es desde ahora, ni desde el año pasado, ni desde el anterior. Este gobierno entró en el 2020 y ya esa empresa tenía años operando. Ya esa empresa había recibido anterior al 2020 depósitos para apartar viviendas e inmuebles. Entonces, ya venía una práctica dada desde hace muchísimos años. Él, al parecer, al parecer, está siendo protegido o fue protegido por el gobierno pasado y autoridades de este gobierno. Porque no es verdad que una persona con el nivel de escándalo económico que tiene, presuntamente ya eso anda por más de 150 millones de dólares, esa presunta estafa, y no se le haga un llamamiento a ese señor. Tenemos personas desesperadas escribiéndole a unos que no saben qué hacer. Señores, lo más descabellado es. Contratan un abogado para darle seguimiento al caso y el abogado también los engaña. ¿Y qué sociedad es la que tenemos? ¿Qué entramado de corrupción tan putrefacte que tenemos aquí? Y vivimos hablando disparate que el sector construcción es uno de los que más aporta. Le van a dejar de comprar a República Dominicana, van a dejar de invertir. Esa gente que está fuera del país, con dos tandas de trabajo, que doblan el lomo y se rompen la espalda para mandar tres pesos para acá y sembrarlo aquí en Bloch. No van a querer invertir. La compra en plano. No vamos a joder como sector de arquitectura. Y no salimos las autoridades a hablar de eso. El Código no ha dicho ni esta boca es mía. No hemos visto una autoridad del Código a decir nada. Hay un núcleo de arquitectura que debe pronunciarse. Ah, no, verdad, que el libro azul lo mordaza a todos los núcleos. Ahí el único que tiene voy voto es el presidente, pero no ha dicho ni papa. Iba a decir otra palabra. No ha dicho nada. Y tenemos una serie de casos ahí de personas enganchadas. Me enviaron un documento de la empresa Arconin de Santiago, que ese es otro caso, escandaloso. Una empresa que se fundó en 1989 y está haciendo prácticas de esta magnitud. Cuando presidentes han ido a inaugurarle proyectos mega millonarios y caen en esta bajeza. Me enviaron un listado de más de 700 personas que quizás, o la persona que me abordó me dice, que él no conoce a ninguno de esos que se le haya entregado. Yo quiero que ustedes vean el número económico que hay ahí al final de ese documento. Más de 700 personas ahí. Pero también está, tenemos a BIM Casa, que es un caso que me llegó aleatoriamente, donde la persona dio un 10% en el 2021 y todavía ni siquiera han limpiado el terreno. A esta fecha. No han limpiado el terreno. Tienen el render ahí colocado en el terreno. Y eso baldío, lleno de hierba. Pero también está Arconin, que lo mencioné. Está Inversiones Manuel Cabrera, que tiene decenas de casos. Eso es una constructora ahí en Santo Domingo Oeste. Decenas de casos de personas. Vueltas locas que han depositado dinero y su confianza a estas empresas de construcción. Y no tienen respuesta. Hay una que me llegó recientemente. Déjame ver el nombre. A Grupo Grufia. Me dice la persona que quien compró solamente vio el proyecto en documentos que le enviaron a Estados Unidos. Ni siquiera vino a ver el terreno, ni el proyecto, ni fue a la empresa constructora, nada. El vendedor le hizo la propuesta, le vendió, la persona recibió el dinero aquí y fue y se lo llevó a ese vendedor. No saben de la constructora, dónde era que estaba su domicilio, ni nada de eso. Se comunican con ellos, ¿saben qué le dicen? Bueno, fueron 320 mil pesos que le depositaron. ¿Saben qué le dicen? Que ellos le vendieron el proyecto a otra constructora. Y que le van a pagar cuando esa constructora venda los inmuebles de ese proyecto que le compró a la constructora, que no le ha hecho nada todavía. Miren qué arroz con mango inmobiliario han hecho esta gente. Y las autoridades no dicen nada. Señor presidente Luis Abinader, la vicepresidenta formó un comité o una comisión para combatir las estafas inmobiliarias. Salió una noticia donde atraparon un grupo de estafadores. No dijeron nombres, ni dijeron quiénes eran, ni a quiénes fueron los que estafaron, ni cuánto era el monto, nada. A eso yo no le creo. Pero, cuando me vengan con datos, la empresa tal, que estafó a tal, por un monto de tal, ahí yo les creo que ustedes están haciendo el trabajo. Mientras tanto, no les creo nada. Esa comisión, incluyanme a mí ahí, tienen que incluir a CODI ahí también, tienen que incluir a la Sociedad de Arquitectos ahí también. Entonces, tenemos otro tema en Punta Cana, de Beach Punta Cana. Hay una persona que dice que está desesperado ese señor. Él viene para acá porque tenía una cita ante el juez. Porque, supuestamente, él tiene una deuda con la constructora de 40 mil dólares más mora, porque dejó de pagar. O sea, que ellos le fueron haciendo un recargo sobre la deuda, y ahora el hombre tiene 40 mil dólares abajo, más la mora que genera eso. ¿A dónde que vamos a parar con estas inmobiliarias y constructoras que no tienen una regulación correcta? Dígame usted, ¿a dónde que vamos a llegar? Y para cerrar, les voy a dar un consejo a los compradores, tanto nacionales como internacionales, los que viven fuera. Primero, búsquese una persona de confianza aquí, si va a comprar. Que sepa del tema. Búsquese una parte legal que pueda estudiar el contrato. Ver todos los pormenores y cláusulas. Para que le garantice que esa compra o ese depósito que usted va a hacer, esté asegurado a través de ese documento. Porque lo que se está haciendo es que la constructora o la inmobiliaria hace el contrato, te le metes los trucos en la letra chiquita, y ya cuando tú ve, cuando te dan el palo, tú no leíste esa parte. No compren por emociones. Yo sé que esa es la manera de comprar, y esa es la manera de vender. Lo que más se parece a un coach motivacional es un agente inmobiliario. No se lleven de eso. Aseguren su parte legal primero. Quítense la emoción, y recuerden que es una inversión de vida que usted está haciendo, y un sacrificio económico. No pierdan la confianza, porque son dos o tres truqueros que tenemos aquí. La mayoría de nosotros somos gente responsable, y que damos la cara a los trabajos. Si quieren, yo les puedo recomendar a mucha gente buena que les pueda hacer un buen trabajo. Así que, autoridades, presten atención a esto, y no vamos a descansar con este tema. Alejandro. Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volveré.